Hola amigos, bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Iniciamos contándoles que ya hay ganador del concurso internacional de arquitectura y paisajismo para un parque metropolitano en Lurín, en el perímetro del santuario de Pachacamac. El primer lugar lo obtuvo la propuesta El Manto y El Plinto, a cargo de los arquitectos Tomás Mackey, Pablo Alfaro y Cuchal Lashuan. Este proyecto recibirá 25 mil dólares como premio. El segundo y tercer puesto tendrán 10 mil y 5 mil dólares respectivamente. El concurso forma parte, recordemos, de la iniciativa Concursos 2021, proyectos del Bicentenario, dirigido por el reconocido arquitecto Gary Leite. La participación de los dirigentes y de la población local es indispensable para que este proyecto salga. O sea, es un proyecto bicentenario, es un proyecto de todos los peruanos, pero sobre todo, me exige que la gente que vive más cerca al santuario esté detrás de ella. En Huancabelica inauguran la primera pinacoteca que cuenta con obras de destacados artistas. En las ceremonias estuvieron presentes diferentes autoridades de la región. El espacio se encuentra en uno de los ambientes del Museo Regional de Huancabelica. Se trata de la primera pinacoteca, donde resaltan más de 20 cuadros de pintura que pertenecen a destacados artistas de nuestro país. Entre ellos resaltan obras de Camilo Blas y Fernando de Cislo, las que fueron pintadas y dedicadas a Huancabelica. Huancabelica tiene el honor y el privilegio de contar con una de las principales colecciones de arte contemporáneo que existen en el Perú. Si bien es pequeña, pero es bastante, bastante nutrida de representantes valiosísimos y muy destacados de nuestra plástica peruana. La galería fue denominada Vicente Montes Cuchula en honor al fallecido pintor huancabelicano, que después de estar varios años fuera del país, retornó para donar sus obras de arte. El señor Vicente Montes Cuchula, pues lo podríamos reconocer como un héroe cultural, porque básicamente él cuando llega a trabajar en la Escuela de Bellas Artes, fue muy querido. Por cierto, también es huancabelicano, él es de la provincia de Ancaraes. Las autoridades locales invitaron al público a visitar este espacio de cultura e indicaron que trabajarán para organizar concursos de pintura y fomentar este arte en niños y jóvenes huancabelicanos. En Francia, arquitectos lanzan diversas propuestas para la reforma del techo y la aguja de la Catedral de Notre Dame destruidos, recordemos por las llamas, el pasado 15 de abril. Entre las propuestas más llamativas se encuentra un techo de cristal que da luz a un jardín colorado. Futurista, contemporánea, verde, tradicional. Arquitectos lanzan al vuelo propuestas para todos los gustos para la reforma del techo y la aguja de la Catedral de Notre Dame, destruidos por las llamas el pasado 15 de abril. Entre las más llamativas, un techo de cristal que da luz a un jardín colgante con vistas espectaculares de París o unas peculiares agujas de vidrio que miran al cielo, en sustitución de la construida por Violela Duc en el siglo XIX. Para este arquitecto que ha ideado una de las versiones en vidrio, lo importante es hablarlo. He propuesto una imagen muy rápidamente para abrir el debate, no tenemos que reconstruirla idéntica, podemos hacerlo de un modo contemporáneo, respetando el patrimonio. ¿Y la gente qué opina? Creo que quizás es demasiado, nos alejamos del original, responde este hombre. A mí cierta modernización no me molesta porque creo que hay que emplear técnicas actuales, asegura más lanzada esta mujer. Hay espacio verde, no está mal, mantiene esta turista sobre el proyecto de los jardines colgantes. Es momento de hacer una pausa, regresamos en Minutos. Amigos, continuemos con más, gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Tenemos una extraordinaria noticia que compartir con ustedes, y es que la primera película hecha íntegramente en Aymara será transmitida por TV Perú. Los detalles los tenemos en la siguiente película. El trofeo del mejor voluntaje peruano del 2018 es para Huina y Pacha de Oscar Cataluña. Se trata de Huina y Pacha, y llegará a nuestras pantallas gracias al acuerdo al que llegó TV Perú con los productores de la película nacional. Huina y Pacha crea la historia de una pareja de ancianos de más de 80 años. Ellos viven en un remoto lugar de los Andes peruanos, a más de 5.000 metros de altura, y ruegan a los dioses para que su único hijo regrese a rescatarlos. La historia de Huina y Pacha es retratada por Oscar Catacora, quien coloca entre sus personajes a dos adultos mayores aymar hablantes. La traducción de la palabra Huina y Pacha no es exacta, y para Catacora puede interpretarse como tiempo eterno o mundo eterno. El director cuenta a la agencia andina que Huina y Pacha fue hecha solo para cumplir un interés personal, mostrando lo que conoce del comportamiento de las personas de la tercera edad, sus abuelos. Lo que hice como realizador y como cineasta era, digamos, representar un poco esa vivencia del poblador de Landen, que vive de alguna forma relegada en esos lugares abandonados, no solamente por parte de sus hijos, sino también del mismo estado. El film también describe la desintegración familiar y utiliza el aymara, una lengua hablada por cerca de dos millones de personas en Perú, Bolivia y Chile, declarada una lengua vulnerable por la UNESCO debido a que solo lo emplean en algunos ámbitos de su vida. Huina y Pacha fue nominada como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios Platino 2019. Producida en el año 2017 y estrenada en abril de 2018, también ganó los premios de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica como Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Película, ganadora también del festival Bajo Nuestra Piel de Bolivia. No, 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 no. Presentada en varios países de Europa, Guña y Pacha podrá verse pronto en las pantallas de TV Perú. Bueno, ahí teníamos a Guña y Pacha, primera película en Aymara, en nuestro país, que contó además con un importante fondo del Ministerio de Cultura, una película que demuestra la necesidad de tener una nueva ley del cine que impulse el trabajo, las propuestas cinematográficas que se hagan en las distintas regiones del país. Vamos ahora a hablar del Centro Cultural Británico que presenta una exposición en honor a uno de los arquitectos más importantes del Perú, Ricardo Malakowski. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde Miraflores. Si la arquitectura de Lima hablara, sin duda diría el nombre de Ricardo Malakowski, el arquitecto e ingeniero polaco que llegó a nuestro país en 1911 para cambiar el panorama estético de la ciudad. Precisamente hemos llegado al Británico Cultural para participar de esta exposición que tiene Bajo la Curaduría, Lucía Pardo, quien nos va a dar mayores detalles de lo que vamos a poder encontrar en ese espacio. Muy buenas tardes, Lucía. Si hablamos de Malakowski, tenemos que referirnos a obras emblemáticas en Lima. ¿Cuáles serían? Tienes el Palacio Arzobispal, la fachada de la Municipalidad de Lima, la fachada del Teatro Municipal, el Club Nacional, las casonas de la Plaza 2 de Mayo, la Sociedad de Ingenieros del Perú. Tú tienes una infinidad de obras por el centro de Lima, por Barranco, San Isidro, Miraflores, casas en distintos estilos, el Museo de la Cultura Peruana, en el centro también. Sí, en estos cuatro distritos es donde él más construyó a lo largo de su carrera de más de 40 años. Precisamente él llegó al país cuando Lima quería desligarse de ese pasado colonial y justo a puertas del centenario de la independencia. Así es, él viene contratado por el gobierno peruano para realizar obras por dos años para darle una nueva cara a Lima a puertas del centenario de la independencia del Perú, en 1921. Hoy estamos a puertas del bicentenario. Con esto, lo que se proponía era que un arquitecto extranjero pueda, digamos, al que se le pudiesen encargar estos proyectos, ¿no? Por tener esta formación francesa, francesada, en este estilo academicista, muy formal, muy correcto, ¿no?, de la arquitectura, que era lo que se buscaba, lo que buscaba el gobierno peruano en ese momento en el Perú, ¿no? Y él encontró un contexto donde no solo existía, obviamente, este estilo, sino que coexistían otros estilos arquitectónicos como el neocolonial, el neoindigenista, a todos esos estilos peruanistas a los que él, en determinados momentos de su carrera, tuvo que también adaptarse y trabajar, ¿no? Precisamente en esta exposición no solo se muestra su trabajo como arquitecto, sino también una de sus mayores pasiones, como fue la pintura. El dibujo. Exacto. Él dibujó a lo largo de toda su vida, prácticamente, no solo el dibujo arquitectónico que vemos en la muestra, sino también en los últimos, entre el 66 y el 70, que es más o menos la última década de su vida, ya en el retiro, digamos, se dedica a crear estos álbumes autobiográficos, una extensa memoria de su vida, de su biografía, desde su niñez en lo que hoy en día es Ucrania hasta su llegada al Perú, sus estudios en París y pasando por todas sus vivencias en el Perú, ¿no? Él vino por dos años y se quedó toda su vida y realizó todos los proyectos que conocemos. Estos archivos son muy personales, son archivos que han sido cedidos por la familia, me comentabas. Así es, los archivos originales, estos cuadernos originales son parte del legado de Malacosky a su familia, y lo que se ha hecho en la Galería del Británico es desplegar una selección de 150 de estas páginas de álbums que se relacionan más con la historia de Lima, sobre todo, y ahí se pueden identificar también hitos de la historia mundial, como la construcción del Canal de Panamá, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, la invasión bolchevique, una serie de acontecimientos históricos que son narrados con él de una manera muy íntima, muy personal. ¿Qué se busca con esa exposición? En primer lugar, rendirle un homenaje a un personaje emblemático para Lima, un arquitecto cuya obra puede verse en nuestra capital, que hasta ahora no ha tenido un espacio, digamos, importante para mostrar sus obras, su legado, y en segundo lugar, un poco acercar a los limeños al patrimonio arquitectónico de la primera parte del siglo XX, un patrimonio que ya viene degradándose, muchos edificios ya no existen, han sido derruidos, derruidos, ¿no? Entonces, la idea es un poco también conocer este patrimonio mejor, relacionarnos más con él, para poder cuidarlo y preservarlo. Sobre todo que los peruanos identifiquen al autor de estas grandes obras que vemos en Lima. Muchísimas gracias. Gracias. Así que si está interesado en ser parte de esta exposición que la encuentra en el Británico Cultural, la encuentra hasta el 31 de mayo, y sepa que también va a haber una ruta Malakowski que va a partir desde el Parque Kennedy el 25 de mayo a las 9 y media de la mañana. Así que están todos invitados. Gracias, Claudia, por estos detalles. Vamos ahora con otros temas, otras informaciones. A pocos días de cumplirse las dos semanas de su estreno, la famosa cinta de Marvel, Avengers Endgame, se ha posicionado como la segunda película más taquillera del cine, logrando recaudar más de 2 mil millones de dólares. Pero imagínense, según el anuncio de Hollywood Report, el film de Marvel solo es superada por Avatar. Y se espera que el exitoso largometraje sobre superhéroes siga cosechando logros y obtenga el título de la más taquillera de la historia del cine. Momento de irnos. Gracias por acompañarnos en la Agenda Cultural. Nos vemos en otra próxima edición. ¡Gracias! Re Marshal con jalónuse� Cover re Omega Ray Bay y señor de la delegación de fantasy, la multiple de la historia del cine, para tener un amigo creche Jugend, � benimlajezcle, ya que otra persona ya que�� sabemos en el cărke, como mis touchedes que nos January, que nos parezca más giornalo a la hora. burnsos hoy hasta la vida y estst connectada. Más piern número 1 ев甘